Mi nombre es Johanna y vino de Alemania y voy a estudiar literatura aquí. Hola, mi nombre es Saray Cejas Barrientos, estudio ingeniería en alimentos y soy de la Universidad Autónoma Gabriel de Nemore. Hola, me llamo Laura y estoy aquí para estudiar ecología humana. Hola, soy Monse, soy de México y yo voy a estudiar ingeniería en alimentos. Estamos dándole la bienvenida a todos nuestros estudiantes internacionales. Ellos vienen a estar en la universidad, a compartir con nuestros estudiantes, a cursar un semestre académico. La internacionalización en casa es muy importante, ellos van a permitir que nuestros estudiantes compartan con ellos, aprendan de sus costumbres, de sus países. Planeamos desde la oficina de internacionalización a mediados de octubre o noviembre tener una feria con todos estos estudiantes donde ellos nos muestren un poquito acerca de su país para que toda la comunidad universitaria se beneficie y podamos así internacionalizar el campus. prácticamente pues allá ya acabé mis ocho semestres, también son cinco años, me faltan otros dos semestres y prácticamente acá vengo de intercambio más que nada pues a lo que son realizar prácticas y pues espero que detrás de mis objetivos sean aprender lo que son las ecografías y seguir mejorando lo que es la reproducción bovina. Ya es un placer de llegar aquí en Colombia, es la primera vez que yo llego en este país y en Manizales que es realmente una ciudad súper linda con guapísimo, guapísimo paisajes y toda la gente que encuentre sea muy agradable. Y yo no vengo de una institución en concreto, yo vengo a estudiar la totalidad de la carrera medicina veterinaria aquí en Colombia. La carrera medicina veterinaria y zootecnia en Guatemala está dividida, o sea es o medicina o zootecnia, entonces es una gran oportunidad tener dos títulos al final de toda la carrera. Y segundo pues la excelencia académica de la universidad se demuestra con dos conocidos que son egresados de aquí, que son excelentes médicos veterinarios en sus respectivas áreas.